Vamos a sumar ahora a la charla, a la conversación, a un artista que participa de musas, esa voz que se inspira, que va a estrenar el próximo 11 de enero aquí en Mar del Plata a las 10 de la noche en la Villa Victoria, en Mateo 1851, y que es un homenaje diferente a grandes mujeres, intérpretes de la música de todos los tiempos, que bueno, van a presentar con Natalia Zapata, con Marcela Tarifeño, junto a Guillermo Yanícola, que está precisamente aquí en contacto con nosotros, a quien agradecemos que se sume a esta charla de amigos, digo porque también está Guillermo Charly Vela y Guillermo Serrano aquí con nosotros en el estudio móvil que hemos montado aquí en la ciudad de Mar del Plata. Guillermo, ¿cómo estás? Marcelo Muchi te saluda, buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, primero contarle a la gente que ustedes se presentan en un lugar realmente magnífico que tiene la ciudad de Mar del Plata, como es la Villa Victoria, no solamente por lo lindo que es el edificio y por la historia de Victorio Campo y su vida aquí en la ciudad de Mar del Plata, sino porque además es un lindo ambiente para compartir música, ¿no? Sí, es un espacio absolutamente acorde a todo lo que sea la música, el teatro y el arte en general. Está buenísimo. Bien. Precioso para ir a conocerlo, además. Bueno, y contanos cómo es el espectáculo, a ver, porque se interpreta precisamente a voces del pasado de un extraordinario nivel. Sí, el espectáculo es un espectáculo que combina música y teatro. En principio yo hago un personaje teatral que es un hombre que está en medio de un duelo por un amor que se terminó y a partir de eso él decide hacer una especie de top ten de las mejores voces femeninas de la historia y bueno, esas voces femeninas son las que homenajean y son las cantantes que son Marcela Tarifeño y Natalia Zapata. Entonces este personaje lo que va haciendo va cosiendo una historia, cosiendo las canciones que ellas cantan alrededor de la historia de las distintas etapas del duelo de este tipo, ¿no? Así que es un juego muy interesante y muy divertido. Bien. Y que seguramente la gente se engancha mucho. Guillermo, Charly Vela está aquí con nosotros, también Guillermo Serrano, pero Charly te quiere saludar. Un gran saludo. ¿Cómo anda, maestro Ville? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Charly? Bien, hermano. Ya estuve compartiendo. No te escucho entrecortado. Te escucho entrecortado. ¿Vos todo bien? Sí, todo bien. Trabajando a pleno con la temporada. Me queda este último estreno, que es el lunes y después, bueno, ya estoy con todos los otros espectáculos estrenados y puestos ya en escena. O sea, el lunes termino de arrancar, digamos. Bueno, y contame los otros espectáculos. Dale, aprovechemos para que la gente... ¿Aprovechamos? Uy, pero sí mucho. Empezá con la lista. Hoy mismo, en un rato, a las 22.30, en el Galpón de las Artes, Desastre al Cuadrado, que es el segundo espectáculo de la compañía Desastre, que es una compañía que dirijo y que nos dedicamos a los diferentes géneros cómicos. En este caso es un espectáculo de comicidad muda. Prácticamente no hay textos a la usanza de los grandes cómicos o como homenaje a los grandes cómicos del cine mudo. Este... y es un espectáculo que es muy divertido. Es hoy a las 22.30, en el Galpón de las Artes, a la gorra. Mañana y todos los sábados estamos con Caminat, que es una obra, que es una reposición. Estrenamos en 2013 y ganamos una estrella de mar en aquel año. Estamos los sábados a las 21 en la bancaria. Bueno, el lunes con musas, ya te digo. Y luego, los miércoles a las 23.30, en el Séptimo Fuego, también con una reposición que es Mar de Troya, que es una versión libre de una obra de Shakespeare llamada Troilo y Crécida. Luego estoy los jueves con una obra que se llama La Vela Dispersione. Y los domingos con otra obra que se llama Il Periplo. Y eso es todo. ¡Buah! Eso es todo, como si fuera poco. Bueno, Guillermo, sabemos que además tenés otros compromisos ya a partir de las 9 de la noche, así que esta no será la única oportunidad que vamos a estar hablando, porque hoy nos diste una pincelada de este espectáculo que estrena en el próximo 11, en la Villa Victoria, así que no será, digo, la única oportunidad que tenemos de charlar contigo y lo haremos seguramente en próximas noches, ¿sí? Creo que va a estar buenísimo, porque además, como vos decías bien al principio, el marco de la Villa Victoria es alucinante ir, conocerla, o volver a ir en verano. Y bueno, el espectáculo nos parece que es muy original por esta combinación no tan usual de dos cantantes y un actor haciendo un personaje, ¿no? Va a ser muy interesante el estreno el lunes. Bueno, que sea con mucho éxito, como todo lo que emprenden aquí en Mar del Plata. Un gran abrazo, Guillermo. Muchas gracias, un gran abrazo para vos. Gracias. Guillermo, precisamente, Yanícola, hablando de musas, este espectáculo que, reitero, se va a estar estrenando el próximo 11 de enero en la Villa Victoria, es un homenaje a las grandes mujeres intérpretes de la música de todos los tiempos, para aquellos que estén en Mar del Plata, la Villa Victoria está en Mateo 1851 y el estreno será entonces el 11 de enero a partir de las 22 horas. Gracias. 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 Gracias.